Yo sé que tú quieres, no digas que no Mamá me lo contó, baila con uno, también con dos Mamá me lo contó, que te vieron peleando con tu amiguita Mamá me lo contó, cómo se pone esa muchachita Mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó A mi mamá me lo contó, que tú estás acabando Con la quinta y con los mandos A mi mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó Que tú estás acabando, con la quinta y con los mandos Yo tengo que escuchar lo que mamá me cuenta Tienes 16 y andas con uno de 30 Tienes una barriga que no le más se presenta La muchachita es mala, ella es violenta Sigue tu camino, no te arrepientas Que aspiras conmigo, no te da la cuenta Sigue tu camino, no te arrepientas Tú no quieres a nadie, tú no tienes vergüenza A mi mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó Que tú estás acabando, con la quinta y con los mandos A mi mamá me lo contó, a mi mamá me lo contó Que tú estás acabando, con la quinta y con los mandos Sé que no quieres, no digas que no A mi mamá me lo contó, baila con uno, también con dos A mi mamá me lo contó, primero peleando con tu amor Oye, no cojas botella, que la carremera cansa Estos son los confidenciales, a ver que beso hasta matanza Aceite, agua Yo soy una guagua Cuidado que te coge la jimagua Aceite, agua Yo soy una guagua Cuidado que te coge la jimagua Te coge la jimagua Loco de que tú me hablas Desde los 26 vengo metiendo tabla Como tú quieres que me raje estas alturas Lo más que me golpea, me suelto la madura Matanza sabe que yo soy un animal El animal El que lo dude se lo voy a demostrar Es que me siento rico, me siento jaz Dale luz, se te va a partir de tu brava Aceite, agua Yo soy una guagua Cuidado que te coge la jimagua Aceite, agua Yo soy una guagua Cuidado que te coge la jimagua Echa falta que mi ritmo tiene sabrosura Tiene mucho sabor Pa' que lo bailes en Caribe Aceite, tu compadre mi flor Te traigo sanzugas Dame tu meneo Bózate mi mamua murata Que esto siempre pone Aceite, agua Yo soy una guagua Yo soy una guagua Cuidado que te coge la jimagua Cuidado que te coge la jimagua Aceite, agua Aceite, agua Yo soy una guagua Cuidado que te coge la jimagua Aceite, agua Truca, cups Yo soy una guagua Claro que te coge la jimagua Mira Pacatapuu biggesto Tiene mucho sabor Tiene bonito Tiene mucho sabor Tiene mucho sabor Toma Tiene mucho sabor Nena mueve ese culo, pucutú, bacatapú, ahora dale duro, pucutú, bacatapú, ella es así, a fuego, sencillita, bien bellaca la maldita, bonitillo y pelado, ni lo mira, fuego y tanqueado, se lo tira, el chamaquito yo le di un par de veces, ahora no me la abré y no se aparece, mami suéltame lo mío, no me piché que yo sé que tú has corrido, pucutú, bacatapú, racatacataca, pucutú, bacatapú, como, como, pucutú, bacatapú, racatacataca, pucutú, bacatapú, como, como, pucutú, bacatapú, todo el mundo bella estiendo, pucutú, bacatapú, nena mueve ese culo, pucutú, bacatapú, ahora dale duro, pucutú, bacatapú, como, el que no sabe, es como un ciego, conocí una gatita, cojimele pego, me dijo que ella era fina, fina, pero era mentira, en dos minutos, fuimos pa'l carro, le di hasta pa'l pelo, casi la barro, me dijo, este es la primera vez, que yo hago algo así, bebé, como, pucutú, bacatapú, racatacataca, pucutú, bacatapú, como, como, pucutú, bacatapú, todo el mundo bella estiendo, pucutú, bacatapú, nena mueve ese culo, pucutú, bacatapú, ahora dale duro, pucutú, bacatapú, pucutú, pucutú, conoce una gata y le dice la viragua, le gusta más chicha que beber agua, janguea, 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 janguea en cagua, con ella en vez de un condón, ponte un paraguas, motelera con papeles, hay de aquel que se enchule, se case oracele, es caliente, es caliente para los niveles, si está con ella, puede ser que un cuerno se te cuele, pucutú, pacatapú, racatacataca, pucutú, bacatapú, pucutú, bacatapú, todo el mundo bella estiendo, pucutú, pacatapú, nena mueve ese culo, pucutú, bacatapú, ahora dale duro, pucutú, bacatapú, Por aquí viene a arrebatar, no digas que no te has enfadado, echa la infante para el lado, ella quiere un palo bien dado. Pero ella no es una cualquiera, ella es chicha, pero lo hace con quien ella quiera. No quieren ahora, son las relaciones pasajeras que vengan a controlarla. Eso no era, que vengan a mandarla, eso no era, que quieran dominarla. Eso no era, no es fiel, pasarse la vida soltera. Ella tiene lo verde en su cartera, va por donde quiera, sale por donde quiera. Ella se amanece y llega cuando quiera, va por donde quiera, sale por donde quiera. Debe se levanta y le sobe, yeah. Chegolovki, cabroski, que topa la cata, chacate los veloski. Hasta abajo que me dan ese culovki, que esta noche nos fuimos a dar el toki. Métele, no pare, topa la cata, chacate los veloski. Métele, no pare, topa la cata. Métele, no pare, topa la cata. Métele, no pare, topa la cata. Este guapo es bien duro, bien duro, bien duro Ya DJ Tempo Ven grita mas duro que el grito de la E Bate la, 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 bate la Esa la, una copala Vente, vamonos, pa' la barra, fuga Vente, vamonos, pa' la barra, fuga Quiero mi viga e no paga papagal Denuncieme con tu cuerpo, miro, que no me va Quiero que sigan bailando y no vayas a pagar Denuncieme con tu cuerpo, miro, que no me va Y ching, delirio, para que no vayas Y bailes, y bailes, y bailes Pana mío, hoy vamos pa'l laticote que encendío A buscarle un to'a, voy a morderse y a riñarte to'a Hoy yo te vamos a sacarte to'a, voy a comerse para atarte to'a Eh, oh, eh Tu muñeta, con una bellaquera como doño bicicleta Quédate que bote en tu casa aunque tú bote en canqueta No importa si es blanca, mi puta si es fieta Contigo como el marihuana socio es mi neta Tu muñeta, vamos a escaparme en patineta Tu muñeta por la maceta Tu pusiste el pan, yo vuelo el hot dog Si pierna con Tominka le estamos al atón La borracha hace rato y no sabe ya ni lo que dice Súper loca, bien payaca conmigo, quiere venirse Buscate a tu amiga pa' meterle al atón No comas mierda, es el día el chingoteo Por favor no te lo pierdas Mami tú me esquille, por favor deja el drama El pausa en la estrada te va a preguntar Si mama, si no mama mi baby te quedaste en el gay Y se venía el de saco cuando empecemos el play Y le yo en los toto tan caliente como blow El cerebro de nosotros ya esta a punto de hangover Para maceta un cover y se va pa' dentro Y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro Y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro Para maceta un cover y se va pa' dentro Y se, y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro Para maceta un cover y se va pa' dentro Y se, y se, y se, y se, y se va pa' dentro Se jodió el evento con los dueños del momento Hola mío, hoy vamos pa' la ticoteca encendió A buscar el Dios Te to'a Hoy vamos desde ya de una de las to'a Hoy se te va pa' matarte Te to'a Voy a comerse para atarte Te to'a Eh Oh Eh Te la lambo a ti Tú me la chupo a mi Yo 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 te quito solo me di Ta 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 Traga el HMI de mi Gigi Ahí, ahí Dale yo el par de la I Que no amarro Te meto el muñequito sin brazo Se pone bien bellaca cuando puesta todo lo agarro Cuando me lo tocan te veo en el viaje Cuando me las cara te veo el maquillaje Gua, guapa, guapa Badey, papi Pa' pam, pam Pero de seguro me lo voy a repartir Yangkaken 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 Yangkoder Yangkaken Hoy vamos pa' la ticoteca encendió A buscar el Dios To'a Voy a morerte y a aruñarte To'a Hoy se te va a matarte To'a Voy a comerte pa' dergarte La gente te va a dar la cara, 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 la gente te va a dar la Ella se arrebata, bata, 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 bata. Ella se arrebata, bata, 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 bata.